En mis manos tengo la cámara OBS Bot Tail Air, que es una webcam, una cámara robótica, una cámara convencional 4K y sobre todo una cámara con inteligencia artificial. Vamos a ver sus características. Esta es la cámara que en la actualidad es el tope de gama alta de la línea de OBS Bot. Hoy tengo la fortuna de probar este equipo. Me llamó la atención el nombre de OBS Bot, yo utilizo mucho el software de OBS. Me quedé pensando, ¿es una cámara para OBS? No lo sé. ¿O podría ser simplemente una coincidencia? Realmente no lo sé, pero es un buen nombre, me gustó el nombre OBS Bot. Y bueno, en este caso es la Tail Air. Con respecto a su tamaño, su tamaño es un poco más grande que lo que es una webcam convencional. Todos conocemos las cámaras web convencionales, pues realmente sí es una cámara un poco más grande. Pero bueno, es mucho más pequeña que una cámara DSLR. Pero bueno, esto se debe a su motor, que es parte de lo que es ella, a su arquitectura, a que tiene una batería interna, lo cual también la hace un poco más pesada, pero la puedes ocupar como una cámara convencional. Tiene un lente de 23 milímetros a 1.8. Esto me encantó de lo que es la cámara, porque bueno, es un lente gran angular. A lo mejor mucha gente diría, bueno, para una webcam no es lo adecuado porque es muy amplio. ¿Qué les digo? Yo estoy grabando en este momento con un lente de 24 milímetros, que me encanta cómo se ve todo mi espacio. Y la distancia de la cámara a mí, ¿qué les gusta? Es un metro de 10 centímetros. Entonces yo puedo como que tener toda esa imagen. Más o menos es la imagen de esta cámara, pero la vamos a conectar y ahorita vamos a probarla en cómo se ve esta calidad con esta cámara. Pero es un lente 23 milímetros 1.8. En la parte posterior tenemos el botón de encendido y apagado y en la parte frontal tenemos cuatro luces LED que me indican el estado de la batería de la cámara. Cuenta con un puerto USB para cargar la batería de la cámara, para también su transmisión como una webcam a la computadora o bien este USB-C también sirve para convertirlo a nuestro cable Ethernet para poder transmitir con ND. Aquí tenemos un pequeño detalle del puerto USB. Si tú la conectas a la computadora, tú la vas a utilizar con la batería de la cámara. O sea que en algún determinado momento tu cámara se va a apagar. ¿Qué tienes que hacer? Cargarla. Pero como es el mismo puerto por el que transmites a la computadora que por la que cargas, pues en algún momento se va a descargarla. Por eso la misma cámara trae el adaptador de un USB A2 para que con un cable tú puedas conectarlo a la computadora y con el otro cable puedas cargar la cámara. Aunque solamente trae un cable USB. Tendrías que adquirir por tu cuenta el otro cable USB para poderla cargar la cámara. También lo que es el cargador. No incluye el cargador, pero lo puedes poner con cualquier cargador que tengas para USB-C. También cuenta con un excelente puerto, el micro HDMI. El cual me ayuda para conectar la cámara ya sea a una computadora o bien a un switch y poderlo utilizar como una cámara directa. Esto está padrísimo. Yo creo que para mí sería el puerto favorito por el que yo lo ocuparía porque pues transmite de manera directa, sin pérdida de información, sin pérdida de tiempo. Yo creo que es la mejor forma de transmitir esta cámara. También cuenta con un puerto mini plug por el cual puedo yo conectarle un micrófono ya sin alámbrico dependiendo del micrófono que tengas, un micrófono directo para poder tener así una mejor calidad de audio directamente. Aunque también incluye su micrófono interno que si tú no le conectas nada, ella va a grabar el audio ambiental de una manera pues exclusiva con el micrófono que ella trae. Mencione que por el puerto USB-C puedo conectarlo por NDI. Obviamente para poderlo hacer necesito obtener el convertidor de mi puerto USB a lo que es Ethernet y tener una licencia de NDI para poder transmitirlo mediante la red. Aunque esto también es una parte poderosa de esta cámara que puedes utilizarla como una cámara NDI. Realmente lo que es la tecnología NDI es bastante interesante, bastante buena y súper útil. Yo creo que es lo que en la actualidad es lo mejor porque tú puedes compartir lo que es la información de la transmisión de tu cámara en toda tu red y la pueden ocupar en donde sea. Pero bueno, eso yo creo que lo dejo para otro video porque en este video no me daría tiempo. Aquí también en la parte posterior tenemos lo que es una ranura microSD que bueno, con esto tú puedes llevar tu cámara al exterior, le pones grabar y aquí directamente lo puedes grabar en la memoria. Recordemos que hablamos de una cámara robótica. Esto es un plus excelente de esta cámara pero no vamos a confundir lo que es una cámara con lo que es un estabilizador de cámara. Un estabilizador de cámara es que si yo la muevo, bueno, él va a mantener lo que es su imagen. Y esta es una cámara convencional. Sí, tiene lo que es movimiento, pero simplemente es una cámara con movimiento. No te va a estabilizar la cámara, es una cámara convencional. Esta cámara de movimiento robótica cuenta con tres memorias o posiciones que son súper útiles para que tú puedas grabar tomas exclusivas. Esto es a través de la aplicación de OBS Bot que está en tu PC o bien puedes descargarla para tu aplicación móvil y ahí puedes tú configurarlas. También puedes configurar esas tres memorias exclusivas con lo que es nuestro Remote Controller para tener esa imagen. A ver, ¿qué es lo que acabo de decir? Que yo puedo tener lo que es una toma y tener los diferentes espacios. No quiero hacer muy largo el video de esta cámara porque únicamente vamos a hablar de sus características. Quizás en otro video me gustaría mejor mostrarles paso a paso cómo se configura y cómo podemos operarla y en qué momentos podemos utilizar. Una ventaja de esta cámara es que tiene un enfoque realmente muy, muy rápido gracias a su tecnología Time of Flight el cual me va a ayudar a tener un enfoque a una distancia súper rápida. Otro potencial de la OBS Bot Tail Air sobre todo es su inteligencia artificial. Con esta yo puedo programarla para que tenga seguimiento de personas, de mascotas o de objetos a tres diferentes velocidades lenta, media y rápida para que sus movimientos puedan ser dependiendo de lo que tú estés grabando así tú puedas tú modificar. Aparte del seguimiento de personas tiene el control de gestos 2.0 con el cual yo le puedo indicar a la cámara sin necesidad de decirle con cualquiera de los comandos ya sea el celular, la PC simplemente haciendo esto yo le digo sígueme. Si yo le digo esto es acércate o un close-up más potente. Está padrísimo y yo puedo hacer con gestos que la cámara haga lo que yo quiera sin necesidad de tocar más control. Esta cámara la podemos utilizar como una cámara virtual para poder hacer unas multiconferencias o para poder hacer streaming y puedes ocuparlas con algunos filtros que trae la misma aplicación. Puedes ocuparlo para tener una mejor imagen de lo que tú estás viendo. Además puedes configurar en la aplicación lo que es vista múltiple que es excelente para poder ser tú el propio director y poder switchar directamente desde la aplicación. Esto lo vamos a ver en el video de cómo se utiliza esta cámara y cómo se configura. Lorcito, si te está gustando este video recuerda que puedes darle like y suscribirte para no perderte ninguno de estos videos. También te invito a pasarte por nuestro canal de Twitch donde tenemos varios juegos y charlamos un poco. Prendemos todos los días a partir de las 8.30 de la noche en horario de México. Otra de las funciones que podemos realizar es transmisión en vivo directamente desde la aplicación. Si quieres transmitir por Twitch, por Kik, por YouTube, por TikTok, por cualquier aplicación puedes hacerlo directamente desde la aplicación de OBS Bot. Puedes controlar tus OBS Bot con un Stream Deck, con los protocolos NDI, OSC o Vizca y con el control remoto del mismo OBS Bot. Tal vez es un costo adicional pero te da una practicidad para poder controlarla. El mando te permite controlar hasta tres cámaras simplemente con el control. El costo de la cámara ahorita en lo que es julio de 2024 está en unos 10.500 pesos, 11.000 pesos ya con todo y aduana. Lo cual sí es un poco alto pero para todo lo que contiene la cámara creo yo que es un excelente precio porque tienes una cámara web, una cámara robótica, una cámara convencional y una cámara con inteligencia artificial y que puedes capturarla con diferentes medios por NDI, por USB-C, por HDMI y también por Wi-Fi lo cual hace una practicidad en este tipo de cámaras. Obviamente depende para que tú la ocupes. De momento estas son algunas especificaciones de la cámara. Gracias por ver este video, Lorcito. Si tuvieras alguna duda o comentario ya sabes, déjalo aquí abajo en la cajita y con mucho gusto los estaré respondiendo porque sí los contesto a la mayor brevedad posible. También te dejo aquí otro video para aprender más de lo que es la OBS Bot y aprendamos a configurarla y a utilizarla en diferentes casos. Te quiero mucho, ya sabes, sonríe y se feliz y nos vemos pronto. ¡Cuídateme! Besotes. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!